Vamos a trabajar algo del grupo Los Chupetones Así que bueno, vamos a trabajar esto que dice y suena más o menos así ¡Vamos a bailar! ¡Escucho que son! ¡Vamos a bailar! ¡Ah, qué bonito, lo bonito, sí, señor! ¡Sian todos bienvenidos hoy! ¡Sabe, sabe, 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 sabe! ¡Ahí está la música! ¡De Los Chupetones! ¡Los más abrazones! ¡Y el Palomino también! ¡Aguí, guí! ¡Y como dice! ¡Hoy no más que sabor! ¡Esto es la presencia! ¡Sonido Palomino Sestéreo Digital! ¡Hoy trabajando para ti! ¡En la plataforma sonidera, sí, señor! ¡Vaya el saludo! ¡Varadero Reyes! ¡Ya presente hoy! ¡Y como dice! ¡Sabe, suave, 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 suave! ¡Ahí está la música! ¡Desde Cholulita a la Bella, sí, señor! ¡Y como dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Tambores! ¡Vamos a bailar! ¡Ahh! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Esta suena la cantadita de Los Chupetones! ¡Escucha como dice Don Jorge Tosqui! ¡Ahí está la calidad de sonido Palomino Sestéreo Digital! ¡Vamos a bailar! Y vaya el saludo para mi compadre Sonido Amistad Latina En la Ciudad de México Rubén Arguello Vaya el saludo para esos desconocidos De la Rusia Ese es Danny Boy El Sabas Sello Perrón de Sonido Palomino Hoy nomás que sabor Ahí está el saludo para Y como dice Suave, suave, suave Vamos a bailar Y este tema se va Hasta San José, California ¡Sí, señor! ¡Ah, qué bonito se escucha! Hoy, en la Plataforma Sonidera ¡Sí, señor! Vaya el saludo para mi compadre Sonido Gixman Y es un saludo para mi compadre Y agonizo Hasta ahí nomás